El jugador de Rayados Osvaldo Martínez señaló que el sábado que se enfrenten al Atlas se verá el compromiso del equipo para ir por el título del torneo centenario 2010, dejando de lado lo realizado anteriormente. Conseguir cosas importantes y presentarnos ante nuestra afición creo que va a ser muy interesante para nosotros y también para que ellos puedan ver que el equipo está con todas las ganas nuevamente de aprovechar el nuevo título. Ya el profe está buscando variantes porque ya sabiendo que está el equipo, está los momentos que inician y después tratar de buscar variantes porque sabemos que tenemos otro torneo que a la mesa estamos también y buscar esas variantes que puedan servir para cualquier cosa. Y llegar al título nuevamente que eso es lo que nos prometimos todos. Gracias.